La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó al Congreso legislar sobre el matrimonio igualitario en un plazo máximo de 18 meses. El Poder Judicial costarricense estableció que la Asamblea Legislativa tendrá que adecuar el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo. Grupos en favor de la unión entre parejas del mismo sexo se reunieron a las afueras de la Sala Constitucional para exigir que se cumpla la igualdad. Defendamos el amor, hagámoslo la razón de nuestra gesta, unidas todos y todas bajo una sola consigna, matrimonio igualitario ya. El pronunciamiento que está en línea con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos allana el camino para que Costa Rica sea el primer país de Centroamérica en legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El diputado del partido Unidad Social Cristiana, Erwin Maciz, recordó que desde esta organización política defenderán en la Asamblea la unión civil entre parejas del mismo sexo. Hemos hecho ya nuestra propuesta, nuestra propuesta es unión civil, que es una protección a derechos civiles, consideramos que matrimonio como tales entre hombre y mujer, sin embargo hemos hecho este aporte para que en corriente legislativa se desarrolle y podamos como Asamblea y como fracción dar una respuesta en la protección de los derechos civiles y patrimoniales de las personas del mismo sexo. También el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, destacó en un mensaje de Facebook el compromiso del Poder Ejecutivo por la Igualdad de Derechos para Todos los Ciudadanos. Nuestro compromiso con la Igualdad como Gobierno de la República es uno de los compromisos fundamentales que sostenemos. También tenemos un compromiso con la institucionalidad y la institucionalidad democrática costarricense, que estaremos convocando en sesiones extraordinarias a partir del día de hoy el expediente 19.852 de matrimonio igualitario para que sea analizado por las señoras y señores diputados. Por su parte, el Movimiento Nacional por el Matrimonio Igualitario procederá a acompañar y accionar los mecanismos pertinentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH. Este movimiento manifestó rechazo a los pronunciamientos emitidos por la Sala Constitucional sobre matrimonio igualitario y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.